39 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para Liz Mieses. Muchísimas gracias, buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados, al equipo técnico y a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí el Dream Team de la radio. Señores, la tragedia del pasado lunes en el municipio cabecera de la provincia de San Cristóbal, que terminó con la vida ya de 31 personas y decenas de heridos, puso de manifiesto la urgencia y la necesidad de la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial. Señores, una ley que es la Ley 368-22, promulgada el 22 de diciembre del año 2022, una legislación que precisó en su momento, en su artículo 108, que a partir, tenía nueve meses para empezar con la aplicación de la misma. Una ley que lo único que trae a la República Dominicana es beneficio en la planificación de todos los territorios. A raíz de esta tragedia, veo cómo ha salido a relucir el interés de la aplicación de la misma. Y es donde yo me pregunto qué está pasando dentro de la Cámara de Diputados con todas las leyes que ya hay promulgadas, sin embargo, que no se están aplicando. La municipalidad no solamente es para los regidores y los alcaldes. La municipalidad también es para los representantes en el Congreso. De precisamente fiscalizar, como parte de su labor y competencia, como congresista de la República Dominicana, fiscalizar que esas leyes se cumplan. Y en los casos donde no se esté cumpliendo, precisamente, poder hacer un trabajo de fiscalización del mismo. Y por eso yo llamo la atención de todos los gobiernos locales, llamo la atención de cada uno de los diputados que representa una demarcación en un territorio, de poder vincular esas leyes tan importantes como lo es la Ley de Ordenamiento Territorial, que para poder efectuarlas conlleva de un reglamento por territorio. Nosotros aquí, desde el Distrito Nacional, que tenemos ya alrededor de nueve meses, hemos podido aprobar gran parte de la circuncrición número dos, circuncrición que precisamente no tenía ningún tipo de reglamento, hoy cuenta con un reglamento de ordenamiento territorial. Y así mismo vamos a pasar, estamos trabajando ya la circuncrición número tres. ¿Y por qué hablamos de la ley? Esta ley lo único que trae es un beneficio, como dije anteriormente, y es una ley que este tipo de tragedia puede evitarse y prevenirse, porque con un uso de suelo real, un uso de suelo conveniente para las áreas donde se ejecuta, es lo que buscamos con la planificación y con la organización, con reglamentar y normal cada uno de los territorios. Por eso, aprovecho la plataforma, aprovecho ese llamado que han hecho diferentes legisladores a raíz de la tragedia, de que debemos enfocarnos en la fiscalización de la aplicación de las leyes ya promulgadas. Y un llamado nuevamente a los gobiernos locales, a todos los alcaldes, a todas las alcaldesas de la República Dominicana, de ejercer cierta presión dentro de los consejos de regidores para la aplicación de la reglamentación de la misma. Señores, pasando a otro tema, no menos importante, a nivel de representación, estamos ya en los comicios de la pre-campaña, donde se van a elegir los precandidatos, los candidatos ya formales de cada uno de los partidos a representarlos a ustedes, los ciudadanos, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito congresual, y por eso yo he mantenido un fiel discurso de que nosotros tenemos que indagar, el ciudadano tiene que indagar, conocer las propuestas, que sean propuestas reales, y más que reales, propuestas realizables, de ver quién verdaderamente te representa. Hago también la acotación de que en el ámbito congresual, que aquí tenemos representación de la gran mayoría de los partidos, tenemos precandidaturas de la gran mayoría de los partidos, de que hagamos una... de que podamos elegir candidatos que verdaderamente vayan a sumar, candidatos que verdaderamente presenten propuestas realizables, presenten una representación real, haciendo también el llamado de que en las diferencias de los partidos, la mayoría de la elección que se va a tomar es una elección de encuestas. Por eso es bueno que indaguen, que entren a las redes sociales, que investiguen quiénes son las personas que hoy en día están aspirando, y ver que sean personas que verdaderamente vayan a ser una representación digna y una representación real en cada uno de los territorios. ¡Cambio fuera!